Muy bien, ha llegado el primer concierto de la comunidad, son las ocho, uno de la mañana, lunes, fin de mes, mi querida Berito, entramos agosto, agosto de la linda, mes de las artes, mes de luz, es que hay una gran cantidad de cosas, al menos aquí en la capital, así que ya saben, hay que disfrutar de este mes, ponerle una buena sonrisa, ya finalizando el mes de julio, nos vamos a agosto, rápidamente. Ah, rápidamente, y aparte de eso, no olvide usted ayudar a la ciudad, usted también es el gestor de los cambios, ahí está en pantalla, ¿de qué manera? Escríbanos, 098-518-4393, esa es la retroalimentación, la forma directa de comunicarse primero con nosotros y luego con la autoridad. Así es, estamos pendientes siempre de sus mensajes. Ahora cuando son las ocho de la mañana, con un minuto, empezamos contándoles que los requisitos para acceder al proceso de regularización de más de ocho mil taxis en Quito serán presentados por la Secretaría de Movilidad en los próximos días. Las autoridades capitalinas auguran que la habilitación de permisos concluye en diciembre de este año. Una vez aprobada la ordenanza para la regularización de ocho mil seiscientos noventa y tres taxis, el siguiente paso es establecer los requisitos, plazos y cronograma que deberán seguir quienes estén interesados en obtener el permiso de trabajo. La Secretaría de Movilidad del Distrito Metropolitano es el ente encargado de presentar en los próximos días los pormenores. Necesariamente tienen que decir y demostrar, no es cierto, que han estado ya trabajando antiguamente. Tal vez habría posibilidades para personas que eventualmente serían serían nuevas, pero son muy pocas, ¿no? En el interior del cabildo quiteño se generó una comisión que vigilará y acompañará el proceso, pues según varios debiles, desde ya existen denuncias de cobros indebidos para acceder a un cupo. Que se es en la lista y luego te van a vender el cupo. Nos han dicho cosas terribles, que un cupo puede estar costando hasta 13 mil dólares. La nueva regularización incorpora la obligación de capacitarse en normas de calidad de servicio. Un servicio de 24 horas, pero también que el vehículo esté haciado en buenas condiciones, lo propio el compañero conductor, ojalá pudieran hablar dos idiomas. El gremio de taxistas legales apoya la regularización, siempre y cuando esté acompañada de operativos de control, argumentando que este nuevo proceso no garantiza que la informalidad desaparezca en la urbe. Ya se viene manifestando por personas que dicen que no han sido levantada la información, que no están dentro de los ocho mil seiscientos noventa y tres, es decir, eso nos da la posibilidad y la pauta de que va a continuar la informalidad. Con la incorporación de más de ocho mil taxis, la capital contará con cerca de veinticinco mil vehículos prestadores del servicio. El proceso, si bien no tiene una fecha límite, se espera que concluya en diciembre de este año, informó Sofía Bintimita. En esto que habla de autoridad hay dos aristas. La una, el negocio que habla la concejala, de que eso tiene que ser vigilado por el municipio. O sea, el municipio tiene que vigilar de que eso no se vuelva un negocio lucrativo. Y lo segundo es la calidad de servicio, de lo que hemos hablado. Lo segundo es lo que interesa a la ciudadanía. Que el señor taxista, que las cooperativas, que todo este grupo que brinda un transporte público sea realmente eficiente. Eso es todo. Si hay veinticinco mil unidades, imagínense las veinticinco mil unidades deben estar limpias, calidad de servicio, buen trato, en fin, lo que estamos buscando. Y eso también le tiene que ver, o tiene que ver en este caso, con el municipio. O sea, el municipio es el encargado, el ente. Si eso no es así, volveremos a Fujacero y seguiremos con los mismos problemas y eso se replicará año tras año. Así que, autoridades, en ustedes está. Vamos con Sofi Vitimilla, ella se encuentra allá en el intercambiador de la Granados, que está junto a las autoridades municipales para informar a ustedes, vecinos, sobre la suspensión temporal del cultraflujo. Caramba, Sofi, tanto lo pidieron los vecinos, hasta que por fin se dio. Adelante, Roberto, amigos, un excelente inicio de semana para todos. Así es, hoy la información es muy importante. Durante toda esta semana, aquí en el intercambiador de la Granados, el contraflujo no se realizará, puesto que arreglarán todos los semáforos y los darán adaptativos aquí en el sector, precisamente para que el tránsito fluya con total normalidad y mucho más rápido. Cabe destacar que esto se realiza aquí en el periodo de vacaciones, por eso ustedes ven en las imágenes, que no hay mayor congestión. Vamos a hablar con Cristian Zaragozin, quien es miembro del EMOP, para que un poco nos explique cómo se realizará esto, cuál es la finalidad de generar estos semáforos adaptativos. Buenos días. Sí, en coordinación con la AMT, se estableció que esta semana de domingo a domingo no se realiza el contraflujo en función de que estamos haciendo calibración y pruebas de los semáforos que entran a funcionar en el sistema adaptativo que tiene la ciudad. Recordemosle a la ciudadanía cuál es el tramo que ustedes hacían, este contraflujo, para que sepan y también los horarios, así sabrán que durante esta semana esos horarios no funcionarán. Normalmente se hacía el contraflujo en dos horarios, en la mañana y en la tarde, en horas pico. Durante esta semana no se realizará por la calibración que estamos realizando para que los semáforos funcionen en el sistema adaptativo. El sistema adaptativo consiste en que en la intersección hay seis cámaras de videodetección, las cuales están contando vehículos y enviando la información al centro de gestión de la movilidad, en donde el sistema hace cálculos para definir los tiempos de verde que se le asignan de acuerdo a la congestión, sea en el un acceso del intercambiador o en el otro, de occidente a oriente y viceversa y de norte a sur y viceversa. Le agradecemos muchísimo por esa información. Hay que destacar que estos semáforos adaptativos hay alrededor de seiscientos a lo largo del distrito metropolitano. Funcionan más o menos hace tres años y por ejemplo en todo el corredor de la diez de agosto ustedes ven que en horas pico trata de fluir con normalidad. En estos momentos podemos ver al intercambiador con total tranquilidad. No se olviden durante toda esta semana no habrá contraflujo y a partir de lunes obviamente luego volverá y la agencia metropolitana de tránsito luego determinará si es que el contraflujo va a seguir o con los semáforos de suficiente y no se volverá a realizar. Esa es la información generada a esta hora en el norte de la capital. Ustedes continúan con más. Sofi Intimilla, gracias mi querida Sofi. Ya saben vecinos, semáforos adaptativos que vigilan, cuentan la cantidad de autos que hay y que según eso van dando el flujo necesario. Espero que sea así y esperemos y lo digo corazón porque el tráfico allá no 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 ha logrado solucionarse y esperemos que con esto que implementa la autoridad realmente sea el punto final a un dolor de cabeza que tienen estos vecinos de el norte de la ciudad. Berito, sigamos. Son las 8 de la mañana con 8 minutos y moradores del barrio Santa Rita de Chidogallo al sur de Quito solicitan a las autoridades competentes el arreglo de los rompe velocidades de una de las vías principales del sector. Por más de seis meses el problema persiste siendo una de las principales causas de accidentes y evitar excesos de velocidad sin embargo cuando están deteriorados son una de las causas de siniestros de tránsito como es el caso de estos dos rompe velocidades ubicados en la calle Diego Céspedes. Aquí toca frenar de golpe y hay veces de hay muchos estudiantes también aquí y muchos choferes no tienen la precaución de pasar despacio. Incluso a las personas de ciclistas les puede provocar accidentes. La vía es una de las más transitadas del barrio Santa Rita de Chidogallo. En el lugar existen unidades educativas y mucho comercio. Además circulan varias rutas de transporte público. Es el riesgo que hay para los estudiantes, es decir, de mañana a siete, seis y media cuando hay clases de unidad educativa que tiene casi más de mil alumnos, terrible y es peligroso. Los conductores aseguran que este tipo de deterioros en los elementos de seguridad vial ocasionan que sus vehículos se dañen. Esto rompe velocidades, tiene una historia, pero nadie hace nada y los impuestos que pagamos, que se ven huecos de acceder, cosa que la suspensión se daña. Claro, ahorita mismo voy a cambiar de amortiguadores, todo eso. El problema persiste por más de seis meses, por lo que la comunidad espera que una vez expuesto el inconveniente a través del primer noticiero de la comunidad, la solución llegue pronto, informó Sofía Vintimita. No sean malitos ahí, autoridades, tengan la bondad, la delicadeza de ayudar a los vecinos. Están con condiciones complicadas, seis meses para esto, seis, no es uno, no es dos, son seis meses, esperemos que esta semana, final de julio, inicio de agosto, allá les den la solución para que ya la tranquilidad vuelva a estos vecinos en esta zona donde hay mucha carga vehicular. Vamos ahora con Andrea Orbe, que está en la ciudadela Balcón del Valle. Necesitan ayuda a los vecinos de arriba, los espacios verdes del sector. Así que, Andrea, buenos días, buena semana para ti. Cuéntanos, ¿qué pasa con los vecinos? Robert, amigos televidentes, muy buenos días, de excelente semana para ti y todos los que ahora nos están sintonizando. Nosotros nos encontramos ya con los vecinos de aquí de Balcón del Valle, quienes están un poco preocupados por la situación de las canchas, de este parque en específico, nosotros nos encontramos en las calles primero de mayo y Telmo. Así es que ellos le están pidiendo este día que rehabiliten este espacio verde y pueda ser muy útil para los niños que a propósito están ya en vacaciones. Nosotros nos encontramos con ellos para que nos cuenten los inconvenientes que han tenido por la mala mantenimiento de este parque. Cuénteme, vecino, ayúdame con su nombre y apellido y hace cuánto tiempo no vienen a intervenir aquí, no le vienen a dar mantenimiento. Muchas gracias, buenos días, Andréita. Sinceramente, nosotros estamos muy preocupados porque son muchos años los que no han dado atención a este parque. Desde la época de la administración de Augusto Barrera, hemos realizado las pertinentes solicitudes para que nos venga a reparar el parque, pero no hemos tenido ningún resultado positivo. A pesar de que tiene encerramiento, esto realmente parece un terreno baldío, ¿no? Los juegos oxidados, ya viejos, ni siquiera hay césped. Sí, es justamente la falta de colaboración del municipio y de las autoridades en este caso. En esta ocasión, gracias a ustedes, queremos solicitar, nos ayude el señor alcalde actual para que los niños nuestros puedan disfrutar de las vacaciones. Usted puede darse cuenta que los juegos están totalmente deteriorados. Apelamos a la sensibilidad del señor alcalde para que a más de los juegos infantiles se pueda instalar algo para nuestros adultos mayores, que el espacio es pequeño, pero acomodando, sí es posible tener ese tipo de servicios. Perfecto, muchísimas gracias, vecino. También ustedes me comentaban que incluso aquí se ha hecho, pues, un sitio donde personas de mal haber vienen, se han adueñado de estos sitios. Es hasta inseguro ahora. Buenos días, vecino, ayúdeme con su nombre y apellido. Coménteme, ustedes ya no pueden sacar a sus niños tranquilamente. No, pues no hay ninguna seguridad, ninguna comodidad para los niños. Es un peligro estos juegos. Una cosa. Otra cosa que también necesitaríamos nosotros es una letrina, porque todas las necesidades de los que vienen a hacer deporte, es de afuera en la calle. Entonces, esto es un desastre. Entonces, pedimos a las autoridades que se preocupen también por nosotros. Perfecto, gracias, vecino. Es más, huele realmente, tiene un olor bastante desagradable este lugar, puesto que no hay servicios públicos de aquí. Buenos días, vecino, ayúdeme con su nombre y apellido. Ustedes me comentaban que estas canchas de alrededor se han vuelto inseguras. Aquí vienen a tomar, vienen a hacer, de todo menos a divertirse en los juegos. Así es, niña Enredita. Buenos días con todos que nos estén escuchando. Aquí le pedimos de favor, encarecido, que también se preocupen del barrio, señor alcalde. Nosotros le hemos dado el voto, pero nada de arreglos. Aquí se pidió al señor Augusto Barrera, se le pidió unos cajones para la basura, nada que ver, todo fue ofrecimientos. Acá es un barrio votado prácticamente. Aquí no tenemos alimentadores del municipio, no tenemos nada. Entonces, aquí hay muchos problemas, aquí sobre todo la inseguridad, sobre todo, de aquí del barrio que no se puede salir, porque en las casas no podemos dejar votadas. Así es. Perfecto, vecina, muchísimas gracias. Como yo decía, a propósito de que estamos ya en vacaciones, es verano, los chicos quieren salir a disfrutar, pues, de su barrio con sus amigos y no tienen estos espacios muy necesarios para que ellos puedan también entretenerse. Así que pedir a las autoridades que puedan intervenir en este parque, aquí en Balcón del Valle. Robert, ustedes siguen con más en estudios. Muy buenos días. Andréita, no te vayas un segundo. Balcón del Valle, ¿de dónde? Porque el problema es que hay balcones del Valle a lo largo de toda la semana de Bolívar. ¿En dónde estamos? Exactamente. Robert, así es, tenemos un problema con la comunicación personal, te escuchaba, pero nosotros nos encontramos cerca de la Loma de Puengasí, entiendo. Esto es al sur oriente de Quito. Esta es la que va hacia la autopista, la que... Sí, es de la antigua vía Conocote. Sí, sí, la que divisa la autopista. Ese es el resultado de autoridades. El alcalde anterior, Barrera, yo te doy, no te doy. Y hoy rodas, yo te doy, tampoco te doy. Entonces, los vecinos, evidentemente, están desesperados del parque en muy malas condiciones. Gran trabajo, Andréita. Esperemos que la autoridad, viendo esto, no sé a qué zona le corresponde, le ayuden, le den parque, les den servicios, baños. No puede ser que la gente haga sus necesidades de la calle. Realmente hay cosas que todavía hay que ajustar y solucionar. Yo sé que trabajan autoridades, por eso solicitamos de la mejor manera. No se vayan a molestar, pero la verdad es que ahí necesitan intervención y urgentemente. Gracias por estar con este noticiero doliente e influyente. Berito. 8 de la mañana con 15 minutos, más queridos ciudadanos, moradores de Cochapamba, en el norte de Quito, están solicitando el mantenimiento de un terreno que deba años en el abandono y que ha causado ya muchos problemas del barrio. Les contamos más. Ahora parece solo un espacio con maleza, no obstante, hace un tiempo no muy lejano. Esto era una acera. Es que el nulo mantenimiento que ha tenido este terreno ubicado en la calle La Romería y Francisco Montalvo, ha hecho que los peatones ya no tengan por dónde caminar. Por ahí no hay como pasar y es un poco peligroso igual para los niños. Si pasan los carros no hay como, pues a la vereda. Pero no solo eso, la aglomeración de basura y escombros de todo tipo creó un ambiente en donde los roedores y perros callejeros se sienten a gusto. Es que no se sabe quiénes serán los dueños, pues entonces no se sabe, porque eso ya veo que está bastante tiempo de venta y no venden. Con basuras, me imagino que sea de haber ratas, pues porque todos botan aquí basuras y datos. En el terreno hay un cartel que muestra números de teléfono para la supuesta venta del mismo. No obstante, los vecinos aseguran que nadie contesta. Que esos teléfonos que están ahí yo ya he llamado como unas cinco veces, pero no he tenido contestación de nadie. El problema es que está hecha la vereda, pero está, como usted verá, está todito de... De maleza. Todo de maleza, todo sucio. Ellos esperan que el dueño se responsabilice de su terreno o que la autoridad pueda presionar para que sea decente el lugar. En Quito informó Andrea Orbe. Eso es multa nada más. O sea, un comisario que vaya, revise, vea y le multen. No hay otra. Hay muchos vecinos, es la verdad, que no les interesa tener en buen estado ni siquiera su casa. Peor cuando tienen un terreno. Y lo que hacen es afear los sectores. Es lo que estamos viendo. Así que autoridades, nuevamente desconozco cuál es el zonal, pero mandan un comisario. Ustedes a través del GPS y el satélite saben exactamente de quién es y tienen al propietario. Pedidos ciudadanos, a lo largo de Quito, hay de estos y realmente un montón. Doña Sara Naranjo, que ha llegado a sus vacaciones, le damos la bienvenida a la productora general de este noticiero, por favor. Y a la hora que llegue, se le estaba extrañando. Tenga la amabilidad. Vamos a What's Up. ¿Le parece? Ahí estamos. Hoy dice por acá, quiero hacer denuncia, sector de Nayón, en el barrio Las Palmas, Díaz, se encuentran trabajos desfaltados. Desde hace una semana atrás, no trabajaron el fin de semana, y el día lunes trabajaron en las noches, con ella querían todas las noches, con el día de ayer. No trabajamos, pedidos que hagan, porque hay mucha polvareda. Y vean cómo se suben los vecinos. Aparte de la polvareda que hacen, miren dónde dejan los datos. Realmente increíble. Gracias, Chile, es lo que están pidiendo, la ayuda necesaria para que se acabe rápidamente todo esto, que es el beneficio, obviamente, de la ciudadanía. Queridos amigos de TVC, días de vacaciones, pero si no se puede convertir en dormitorio, sector Chillo Gallo, parque del reloj, ingreso deporte. Para variar, lleno de garabatos, vean esto, ese es el vestuario, ahí alguien ha hecho dormitorio, ahí está, ahí se ve el colchón, ¿no? Realmente increíble. Hasta el perrito venta. Sector del reloj, dicen parque, llama el reloj. Buenos días, fotos son el barrio de Santa Rosa, el tumbaco, hay un árbol enredado en los postes y los cables, eso es un peligro, pero nadie hace nada. ¿Ven? Ahí está el poste, ahí está el árbol, y ahí están los cables. Sector de tumbaco, autoridades, ahí estamos viendo, algún rato con los vientos puede pasar algún problema, algún accidente. Señores TVC, de los ciudadanos, la segunda vez que me hizo las imágenes, este terreno botado se ha convertido en basurero, donde hay mucha inseguridad, ratas que se pasean en la vereda, sector de Cochapamba, norte, la romería, Francisco Montalvo, esquina. ¿Ven? Aquí vuelvo a decir, desde toda la ciudad, lo que acabamos de hablar, esto es un comisario, vean, vendo y está el número, llamen y pongan orden. ¿Listos? ¡Uh! Hay un montón a lo largo de la ciudad de Quito. Vehículos Chile, obstruyendo la vereda, impidiendo el paso de personas. Eso sucede en el estadio. Es disminente hasta el nombre, ubicado en la olla Alfaro y Bogambillas. Necesario que la autoridad es, tomen correctivo sobre este asunto. Ahí no es culpa del propietario, la gente que hace lo que le da la soberana gana. Ahí tiene que poner orden. Roberto, un saludo y que Dios bendiga tu vida, gracias por eso. Dice que por favor cambiaron el poste, dejaron los descombros, hace dos meses es un peligro, calle Maldonado y Portilla, Nancy Bastante. Cambiaron el poste, y esto es los rezagos del poste, lo que cambiaron. Autoridades del municipio, Empresa Eléctrica, quien corresponda pongan orden también por ahí. Berito y Robert les mandó esta perita, miércoles 26 de julio, Autopista General Rumiñahui. ¿Y la placa? ¿Y la placa? Qué buena pregunta, vean. ¿Y la placa? Ahí está. Por toda Autopista Rumiñahui, este señor de los ladrillos sin placa. ¿Quién le dijo algo? Absolutamente nadie. Gracias a los vecinos. Buenos días, que iba a aparecer el día de ayer, miércoles 26 de julio, retiraron el árbol que estaba cayendo de mi casa. ¡Ay, qué bueno! Esta es la casa que le martirizaba la semana anterior al vecino, el árbol. Gracias a las autoridades que día a día escuchan el clamor de nuestros vecinos. Buenos días, Felipe Revelo, quisiera que por favor el PAE o la institución que corresponde a la institución del edificio Miraflores, calle Bolivia Universitaria, porque existen mascotas enterradas en un área de dos metros por dos metros, y aparta, de cuidado por la alimentación, existen mascotas de raza labrador, que en este lugar, con un gato del mismo espacio, una situación inhumana. Vean eso. Qué horror, cómo es el ser humano, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos mantener a estos peluditos? Dos metros por dos metros, ¿dónde es esto? Edificio Miraflores, calle Bolivia Universitaria, hay un vecino que está desesperado, autoridades, ojalá alguien les ayude. Buenos días, señores, TVC acudió su ayuda, una pequeña fuga de agua, y es un mes, el agua limpia, es un desperdicio que nadie les duela, carcelen bajo, pasaje de 7 Manzana, W. Esto es en la manzana, agua potable, ahí está, carcelen bajo, pasaje de 7 Manzana, W, fuga de agua. Calle Gatazo, Sosoranga y Playas, Sosoranga y Achupas, asfaltado, pero se está hundiendo la calle y no hay desagüe. Esto se está hundiendo, ¿ah? No se vaya a abrir un foramen, guerra avisada, dicen, ahí está, autoridades, Sosoranga y Achupas, ahí está el hueco. Y ahí hay un problema de, seguramente, de que un tubo roto. TVC, ese animalito abandonaron hace un mes y pasa en la calle, come poco y lo poco que todos lo ponemos. Calle Doral y Carlos Mantilla. Qué terrible cómo somos, ¿no? Ya cuando no nos sirven, no podemos tenerles. Ahí les dejamos botados, como si fueran cualquier cosa, ¿no? Seres vivientes que dan amor. Buenos días, quiero anunciar la siguiente, entre el Ramón Borges y el Edicima y el pasaje J, están cambiando la doquín, empezaron el set de trabajo el primer mes de junio y hasta la fecha no terminan. Obra que cuesta 78 mil dólares y está mal hecha, dice, vemos todos los descombros, una cuadra de la vía. Bueno, eso se queja el vecino, autoridades, ustedes sabrán dar respuesta el sexto, Ramón Borja y seis de diciembre. Y finalmente, va un mes, el líquido vital en Ilemao no hace nada, hace un vejito, calle Adrián Navarro y Luis Rodríguez, John Germán de la Ferroviaria Baja. Eso están diciendo, el líquido vital se va, miren cómo se va, ¿no? Lo había, ¿eh? Un mes, un mes, autoridades, Adrián Navarro y Luis Rodríguez, nadie hace nada. Y finalmente, buenos días señores noticieros, a quien corresponde se pidió, por favor ponga un semáforo en este esquina de la Plaza de San José de Morales, en el sector Calderón. Los carros no dejan pasar los peatones, toca cruzar a la carrera escondiéndose que nos atropellen. Miren, el señor intenta cruzar todos los días. Necesitan un puente, necesitan un semáforo, necesitan, en fin, un chapita acostado, lo que ellos quieran, ¿no? Recuerden que chapita quiere decir seguridad acostada, no hay ningún insulto, ¿ah? Por si acaso. Lo que pasa es que mucha gente confunde que decir chapita acostado es por, eh... Mucha gente es un poco sensible, tal vez, pero no se lo dice. Además, el quechua es seguridad, eso es. Eso es. Hay que conocer un poquito nada más para que no se sientan sensibles. Así es. Bueno, nosotros seguimos con más novedades y más pedidos de la comunidad y queremos contarles precisamente que Dena de Graffiti se encuentra en la Plaza Central de Calderón, ubicada en norte de Quito. Los moradores solicitan más control de las autoridades, ya que este es un lugar turístico. En el propio centro de la parroquia de Calderón, la fachada de la iglesia está destruida con grafitis y del mismo modo los alrededores de la plaza, lo que da un mal aspecto. Pero más que todo es un sitio turístico, visitado por propios y extraños. Los jóvenes especialmente no colaboran. Está la iglesia tan hermosa que la semana pasada nomás, pues, bendicieron las campanas. Sin embargo, mire usted cómo está destruida totalmente, en especial en el lado. Sí, es lo que está pasando con la juventud que se ha dedicado a eso, pues, aquí tenemos el colegio de Don Calderón también y también se nota grafitis. Los rayones están por todo lado, en las bancas, donde se encuentran los árboles en la pared del ingreso principal al templo y en las casas patrimoniales del parque central. Lo hacen en todas partes. Y también de la ciudadanía, sabiendo que tienen un patrimonio aquí, deben cuidar, ¿no? Y es obligación de todos los que vivimos aquí. Otro de los problemas son los perros abandonados. Muchos de los vecinos coinciden que hay personas que dejan a los peludos en el lugar. Es un descuido. Sacan a los perros y estos de aquí y dejan abandonados. En nuestro recorrido, más de seis perritos deambulan por el centro de Calderón y por las calles principales en busca de comida, por lo que la comunidad hace un llamado a los propios moradores para cuidar a los animalitos. Y tener cuidado. Y cuando se sale guiar con un collar al perro y llevar su fundita para las necesidades, porque también son seres vivos, no nos oponemos. Entonces, esperan que este espacio turístico vuelva a ser como antes y que siga siendo visitado. Informó Priscila Cadena. En muchas zonas de la ciudad de Quito, vecinos y amigos, nos falta amor a la ciudad, amor al sector, amor al barrio. Y eso se denota porque hay sectores y sectores donde el grafiteo o el garabateo es más fuerte que otros. En general, la ciudad de Quito está llena de garabatos. Pero aquí en Calderón, cuando fuimos a visitar este fin de semana, recuerden que están celebrando 120 años de parrocalización, pues nos topamos con esto primero, que es una molestia absoluta. No se respeta absolutamente a nadie ni a nada. Y eso que los vecinos están conscientes, son grupos de muchachos que al parecer no les interesa que este sector esté en buenas condiciones. Es ahí cuando piden intervención de la autoridad. Hay que poner mano dura, hay que poner orden. Hay normativa establecida, hay reglamentación establecida para sancionar a esta gente que no quiere estos sectores. ¿Cómo puede proceder la iglesia? Que esté de esa manera. Iglesia y todo el sector. Durante toda la semana iremos conociendo las bondades, la maravilla, porque no todo esto es lo malo, pero hay un montón de cosas extraordinarias que tiene este querido barrio de Calderón, que acoge a una cantidad de quiteños. Y queremos recordarles que Televisentro visita su barrio. Este fin de semana vamos a estar en el barrio de La Pulida, que está ubicado al noroccidente de la ciudad de Quito, por las fiestas del señor de la justicia. Así que invitamos a todos los vecinos a que formen parte de nuestros reportajes. Ya saben, está en pantalla el número de teléfono al que pueden comunicarse con nuestros equipos periodísticos, el 099 44 37 830. 099 44 37 830. Este fin de semana en el barrio de La Pulida, el noroccidente de la capital. Así que, por favor, comuníquese con nosotros. Y ahora es momento de nuestro segmento de buen humor con nuestro querido Capi Peseta. Este, pues se fue a Tochtiuco, ¿no? Y desde allí puede observar las fachadas del sector y para ver sin Calderón, lo que yo estaba diciendo, sin Calderón no hay respeto en este sector, es increíble. Así es, el mismo problema de grafitis. Así que el Capi se fue a conversar con los moradores del sector a ver cuál era el problema, qué es lo que estaba sucediendo. Indagación. Así que adelante, mi switcher. Adelante. Atento, mi switcher, me copia. Atento, mi switcher, me copia. Grafitis en el sector de Tochtiuco, papeles, todo el mundo firme. En todo lado es esto de las pinturas que hacen de grafitear. Ni ganas de venir a visitar a la nuera. Claro, pues, así mire cómo está. Igual, si pintan, igual no da ganas de visitar a la nuera. No, ahí sí. Y que traten de no pintar, está feo, se les ve horrible las paredes. Es bonito ver pintadito, cosa de venir y con gusto visitar a la nuera también. Y ahora Tocht tiene convenirle a ver a la nuera para encontrarse con grafite. Eso, también. Hasta que en provecho de su vida anden rayando las paredes que les cuesta a los vecinos pintar. A ver, si a usted ya les rayaron el negocio. No, todavía no, esperemos que no. ¿El negocio de qué tiene? Carne, víveres. Huesos. Huesos, claro, carne. Más carne que huesos. Huesos, sí. Más huesos que carne. No sé, ya se amanece así a los paredes. Todas fallas. ¿Ya cuánto vale el zambito? A un dólar. A un dulce. ¿Y el puyosito? También. Es decir, está de venta. A ver, si entreviste voy al puyosito. Venga. Hay que aceptarle que no esté en venta. ¿Todo el zambito nomás? No, solo el zambito dice que está en venta. ¿Ya le has rayado el negocio, Betirito? No está rayado todito. No solo el negocio, las casas, todo está rayado. ¿Y le ayuda a la señora con el negocio? Claro. ¿Todos los días? Todos los días. Me gustan los paisajes. En el barrio. En el mirador con el policía. Eso. ¿Moradora de Toctiuco? Sí, antiguo. ¿Qué ha pasado con las paredes de Toctiuco que están graficheando? Eso es un dolor de cabeza de todo. En todo lado, ahorita. No sé por qué no hay control. Que se vea bonito el barrio, especialmente, sin los grafiche. Especialmente. Ya ves, si se ha puesto los quesos hoy día para salir. Son suavitos. Tampoco no me gusta porque a veces ponen ni cosas que ni se entiende. Esa de médico. Ah, sí. ¿Y a usted ya le rayaron el patrimonio? Ya me han rayado cuantas veces. Yo soy rayado todo entero. Me dio cuateado el muro. Yo me había admirado con su bigote. Un bigote cactu. Parece alemán. Yo estoy con mi abrigo. Claro. ¿Esta con bikini? Claro, eso sí. ¡Cuacuacuac! Circule, circule. Vecinito, vecinita. Cuidemos las paredes de la ciudad. Permiso para romper filas. Cácero más. Cambio fuera. Si hablábamos, si hablábamos hace un momento y decía que Calderón está así, este sector está realmente terrible. Ustedes ven, no hay un sitio en Quito donde lamentablemente ahí está, en Toctuco, ahí está Peceta. lamentablemente no existen estos garabatos, hay que distinguir algo, una cosa es el grafite artístico, el cual uno ve y uno se queda admirado las habilidades que tienen muchos de los quiteños y sobre todo los más chicos de esta ciudad. Pero otra cosa es el garabato infame, las letras infames como las que estamos viendo ahí, que afean al sector. No nos, pues, no dejaremos nosotros de seguir presentando esto hasta que la autoridad, las autoridades, porque esto ya es un problema de ciudad y también de, pues, del gobierno nacional. Porque tienen que involucrarse todos los estamentos en favor de devolver a Quito la tranquilidad. La Policía Nacional tiene que hacer controles, claramente el COVID establece sanciones. Hay una normativa por parte del municipio, claramente establecen sanciones. Pero ni el uno ni el otro, y ahí estamos viendo, ese es el resultado. La capital de los ecuatorianos llena de garabatos. Esperemos que, por favor, este clamor, porque no es solamente nuestro, es el clamor de los ciudadanos de Quito, sean escuchados y que conjuntamente con el alcalde planifiquen en favor de que Quito, por fin, por fin, limpiemos de los garabatos. ¿Y los accidentes saben qué, vecinos? No paran, lamentablemente. Esta vez en la Ciudad Bolívar fueron cuatro automóviles que se accidentaron. ¿El por qué? Presume la autoridad que seguramente imprudencias o excesos de velocidad. Cuatro, cuatro. O sea, y cada día existe más imprudencias. Vamos. Un accidente de tránsito se registró en la avenida Simón Bolívar, a la altura del intercambiador de Pumbayá. En el hecho se dieron involucrados un auto, una camioneta y dos vehículos de transporte pesado. En la tarde de hoy nos hemos visto, lamentablemente, empañados con un accidente de tránsito de tipología colisión, en donde están involucrados cuatro vehículos, dos pesados, dos livianos. A decir de Víctor Baca, agente civil de tránsito, el hecho podría haber ocurrido por la imprudencia de los conductores, ya que a la hora del accidente la circulación vehicular no era fluida. Puesto que a lo que ocurrió el accidente, teníamos en principio otro accidente en otro sentido y estaba la circulación bastante despacio. Los señores quizá por distracción desconozco cuáles pueden ser los causales, pues que se ocurrió este accidente de tránsito. Este lamentable accidente dejó varios daños materiales y una mujer afectada. Al momento que llegaron los paramédicos, indicó que más era la impresión y quizá el latigazo, que tenía un poco de malestar. Entonces, la señora ha pedido el alta voluntaria. Los vehículos fueron trasladados hasta los patios de retención vehicular para determinar las causas del accidente y el grado de responsabilidad de los conductores. Y esto es una vía bastante rápida, que con un bastante alto grado de accidentes, pues se le recomienda sobre todo que disminuyan la velocidad. Informó Patricia Aldaz. Mientras tanto, cinco personas resultaron heridas en dos accidentes de tránsito que se registraron este fin de semana en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil. Los vehículos quedaron volcados en la calzada. Ocurrió en la esquina de las calles Manuel Galeso y Riobamba en el centro de Guayaquil, donde dos automóviles se impactaron por causas que todavía se investigan. Era casi la medianoche del sábado. Y los otros conductores y transeúntes que fueron testigos colaboraron inmediatamente para sacar a los heridos. Eran cinco personas que fueron trasladadas hasta diferentes casas de salud en ambulancias. Uno de los automotores quedó volcado en la calzada y el otro quedó con la parte delantera afectada, producto del fuerte impacto. Casi a la misma hora, pero en la avenida Luis Plaza Dañín, ya en el norte de la urbe porteña. Un ciudadano que bajaba en su vehículo el paso elevado, en extrañas circunstancias, terminó estrellándose contra un poste y luego contra un árbol a la altura del hogar San José. El chofer con algunas conducciones en su cuerpo huyó del lugar para no ser detenido. Así lo mencionaron algunas personas que se acercaron a verificar lo que había sucedido. En otro accidente de tránsito, esta vez en la Plaza Dañín, justamente al frente del hogar Carlos Luis Plaza Dañín o hogar San José, como normalmente se lo conoce. Del impacto a este eje se le ha salido al vehículo. El carro quedó en esa posición y le desconectaron la batería inmediatamente para que alguna chispa no hiciera contacto con el combustible que se derramó en la calle, informó Charlie Pisa. Hallaron un hombre sin vida, esto dentro de su domicilio, ubicado en la Loma de Puangasín, en el sur de la ciudad de Quito. Las autoridades policiales investigan las causas de este fatal hecho. Una presunta depresión por un diagnóstico médico y problemas que mantenía con sus familiares habrían sido las causas para que un hombre de 76 años de edad se quitara la vida en su domicilio, ubicado en la Loma de Puangasí, sur de Quito. Le encuentran atrás, dicen que le han encontrado en el patio ahorcado, no sé, le encuentran colgado, no sabemos por qué sería la situación del señor, no. La depresión tal vez por la enfermedad, como cualquiera, que ya no, a veces ya no somos útiles, a veces somos cargas. Y la depresión me hace mal y yo creo que le gana. El hecho ocurrió aproximadamente a las 9 de la mañana de este domingo. Con la noticia, los vecinos quedaron conmocionados, ya que el ciudadano era uno de los fundadores del barrio. Fue el fundador de la cooperativa ahora es dependiente, fue uno de los primeros que vivió aquí. A sitios llegó personal de criminalística para realizar las investigaciones. El cuerpo tiene ya algunas horas de haber fallecido, son los datos que se pueden otorgar, sí. El cuerpo que se encontraba en el patio del domicilio fue levantado por los uniformados y trasladado por medicina legal para los trámites correspondientes, informó Priscila Cadena. Y delincuentes robaron un restaurante ubicado en el sur de Quito. El propietario advirtió que se sentía amenazado desde hace algunos días atrás. Como que realizaron un estudio previo del sitio y para no perderse dejaron unas señales. La cámara de seguridad está a varios metros del local, por lo que no fue posible ver la actuación de los desconocidos y saber cuántos fueron y la hora que ingresaron. Son unos grafites en algunas partes, pero en especial hace 15 días un grafite en la columna de enfrente de mi local. No le tomé nunca atención hasta ahora que me han robado. El propietario indicó que el guardia del conjunto pasó su ronda a las 3 de la mañana y todo estaba correcto, pero en la última a las 5 se percató que la Lanford estaba semiabierta y avisó a la policía. Uno con esfuerzo y trabajo viene a ganarse el pan honradamente para que los dueños de los ajenos vengan y se lleven las cosas que uno tiene. Cuando llegó el dueño se topó con los candados y aldabas rotas. Parece que contaron con todo el tiempo para acabar con las seguridades. Del interior se llevaron varios cilindros de gas, un equipo de sonido y dinero en efectivo que estaba destinado para el pago del arriendo. Se están llevando una parte de la herramienta de trabajo. Acá, y al menos yo, he comenzado hace dos meses. Todo lo que tengo en el local, todo es prestado, alquilado. Pero aparentemente aprovecharon lo desolado del sector para ingresar con toda la tranquilidad. Según los propietarios de los locales vecinos, no es la primera vez que los dueños de los ajenos les visitan. Es preocupante para nosotros. No ve que uno también se endeuda para tener alguna cosita, pero los ladrones no ven eso. Ellos vienen y de uno se roban todo. La situación por acá no es la mejor. El afectado se quedó sin varios de los equipos para preparar desayunos y almuerzos y el arriendo le pisa los talones. En Quito informó Iván Casamén. Escuchen esto, por favor, vecinos. Hay una diferencia muchas veces entre vivir o morir. La Policía Nacional recordó a la comunidad que el servicio de resguardo de traslado de valores es gratuito. Y solicita a ustedes la colaboración con los uniformados que puede ser la diferencia, como les estoy diciendo, entre estar tranquilos, estar heridos e incluso hasta perder la vida. Veamos. Lamentablemente, muchas veces el exceso de confianza termina en glúteo y dolor. Eso sucedió horas atrás cuando Zagapintas le siguieron a una pareja de esposos desde una agencia bancaria ubicada en la prensa. Y por arrebatarle dos mil dólares, le dispararon al hombre en el pecho, herida que terminó con su vida a los pocos minutos. Salió con un dinero del banco y parece que nos estaba siguiendo, porque trataron de quitarle, pero estaba forzajeando por defenderle el dinero. En vez de que no ofertó, le dieron un disparo. En este marco, la Policía recordó una vez más a la comunidad que si va a mover fuertes sumas de dinero, no ponga su integridad en riesgo, considerando que el trámite es sencillo. Solo marcando al 911, los uniformados están prestos para colaborar y dar seguridad. Cuando hablamos de seguridad, el 95% es prevención. Y este servicio que presta la policía en las entidades bancarias es justamente prevenir esta modalidad del delito de robo a personas. En el distrito Eugenio Espejo se concentran la mayoría de las entidades bancarias, financieras y cooperativas del distrito metropolitano de Quito. En lo que vamos del 2017, los trabajos preventivos han permitido bajar el índice de asaltos bajo la modalidad de sacapintas. De enero a julio, en el 2016, se reportaron 82 eventos, mientras en el mismo periodo del año en curso, 35, con un adicional negativo, un fallecido. Tenemos un decremento importante, 1 de 53%. Para el oficial, la prevención puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. En el caso extremo de estar en poder de los delincuentes, es mejor entregar lo que buscan y no poner resistencia. La resistencia puede terminar en muerte. En el momento que ya somos víctima de los delincuentes, lo mejor y lo más recomendable es no poner resistencia y entregar el dinero. El objeto con que se intimida a la víctima, normalmente en el 95% de los casos que hemos hecho el análisis, es el arma de fuego. El traslado de valores es un servicio que ofrece la policía de forma gratuita. En Quito informó Iván Casamen. 8 de la mañana con 41 minutos y en el Cantón La Libertad, agentes de la DINAPEN lograron rescatar a una menor de 13 años, a quien pretendían prostituir. Una pareja de esposos la había llevado hasta Santa Elena con engaños para que trabaje como niñera. En el Cantón La Libertad fue rescatada a una menor de 13 años, quien llevaba desaparecida cuatro meses, oriunda de la ciudad de Ambato. La adolescente llegó hasta la península de Santa Elena con una pareja de esposos quienes supuestamente le iban a dar trabajo como niñera. Ella manifiesta que había venido con una pareja, una chica de 23 años de nacionalidad colombiana y un joven ecuatoriano de 20 años, a trabajar como empleada cuidando a unos niños de la pareja. La Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes de Ambato, en coordinación con el Departamento de Santa Elena, logró localizar a la menor, quien había quedado al cuidado de una anciana. Los señores medio intuían que ya la policía estaba atrás de ellos, ellos deciden irse el día de hoy a la ciudad de Río Amba, huyendo y la dejan sola. Sí, la dejaron en la casa al cuidado de una señora de la tercera edad. Que anteriormente nos había hecho una llamada mi sobrina, entonces con ese dato que tenemos con el teléfono, respiraron los señores de aquí de Santa Elena y pues ahí empezó todas las investigaciones. La pareja, quien tenía a la adolescente, pretendían prostituirla, decisión que fue rechazada por la joven y por esta razón fue víctima de maltratos. Me trajeron a cargo con engaños que me iban a dar los estudios y que me iban a hacer trabajar, pero fueron otras cosas que me querían prostituir. El tiempo que he estado aquí ha recibido un maltrato porque le estaban obligando que querían que se prostituya. He visto que la chica colombiana supuestamente trabaja en un centro de división nocturna. Pasada la medianoche llegaron los parientes de la niña. Escenas emotivas de alegría por recuperar a su ser querido se vivieron en las oficinas de la DINAPEN. Sí, súper contentos y agradeciéndole a Dios porque siempre se le pedía por encontrarle a ella, pero ahorita estamos ya más tranquilos. La adolescente regresó a su ciudad de origen junto a sus padres. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Vamos a contarles que un hombre fue detenido por aparentemente agredir físicamente a su conviviente. Este hecho se produjo en el cantón San Borondón, allá en la provincia del Guayas. La mujer fue agredida aparentemente por su conviviente, pocos días después de haberse reconciliado con él. Todo sucedió cuando el supuesto agresor llegó en estado etílico a casa y mantuvo una discusión con su pareja. Al parecer que ha llegado en estado etílico al domicilio y le ha agredido a la señora. Un golpe a la altura del ojo derecho tiene como un corte, un corte por puño. Ya, esa es la agresión que recibió. El ataque se produjo el jueves en el cantón San Borondón, provincia de Guayas. La mujer se acercó al Centro Integrado de Justicia de Guayaquil para asentar la denuncia. En este momento se le va a pedir un oficio para que le hagan la valoración médica y posterior será trasladado ante la jueza para la audiencia. Asegura que además el hombre le era infiel y que no es la primera vez que la golpea. ¿Cómo ha sido la valentía de denunciar? Ya me tiene cansado. ¿Cuántas veces? Algunas veces. ¿Las tres, cuatro, seis, cinco, seis? Ya algunas veces. ¿Ya cuántos años en relación tenía con él? 12 años. ¿Y usted ya se vio separado de él? Yo lo voté así porque también andaba así que una mujer lo voté. ¿Cuándo lo voté? En noviembre del otro año. ¿Y de ahí han estado separados? No, de ahí regresó en agosto. Informó Jorge Salazar. Y a escala nacional un total de 2.430 estudiantes y profesionales de las carreras de medicina y odontología rindieron el examen de habilitación para el ejercicio profesional. Cientos de estudiantes y profesionales de las carreras de medicina y odontología hicieron largas filas en los exteriores de la Universidad de las Américas UDLA, norte de Quito, para rendir el examen de habilitación para el ejercicio profesional. Según dice la ley, en carreras, donde puede estar en juego el interés social, la seguridad, la vida de las personas, es necesario que se pase un examen de habilitación profesional. Es decir, más allá de obtener el título en la universidad, se requiere un examen adicional, como hay en muchos otros países. La prueba contó con un total de 150 preguntas. Los evaluados tuvieron cuatro horas para desarrollarla. La calificación mínima, equivalente al 60% del puntaje total, es para la aprobación de la misma. Me parece una buena idea, una nueva forma de hacer que los profesionales tengan un certificado para poder ejercer lo que hacen. El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, CEASES, notificará los resultados en un plazo máximo de 30 días. Quienes no aprueben el examen tendrán una nueva oportunidad. Bueno, nosotros tomamos dos exámenes anuales y nuestra normativa dice que tienen seis años para aprobar. Es decir, tendrían 12 posibilidades de presentarse para aprobar el examen. A escala nacional, 2.430 entre médicos y odontólogos rindieron el examen, informó Priscila Cadena. ¡Qué lindo es contar esto! Porque realmente el trabajo conjunto, ese trabajo conjunto rinde frutos. ¿Se acuerdan que hace algunos meses le contamos la historia de Maritza, una madre de tres pequeños que necesitaba un trabajo para mantenerlos? Bueno, con el trabajo de ustedes, con la generosidad de la sociedad, como siempre decimos acá en este, el primer noticiero de la comunidad. La gran familia salió en la ayuda. Ese es el resultado. Le contamos. Amigos televidentes, ¿recuerdan ustedes a Maritza? Esta joven madre de tres pequeños cuya historia les presentamos tiempo atrás. Ella sufrió un accidente de tránsito mientras conversaba con una amiga hace seis años. Que la encontré. Nos sentamos a conversar justo en el rutén, está encima de la vereda. Y el señor borracho, ebre, me dijo así, bajó y se trepó y me cogió las piernas. A mi hija también la golpeó, a mi amiga también, pero bueno, gracias a Dios, bueno, yo fui más afectada, a mi hijo no. Así perdió su pierna derecha. La imprudencia de ese señor, que me, bueno, perdí mi pierna. Y la otra también la tengo mal, porque tengo un clavo y ejército y todo eso. Su añoranza era trabajar para darle un futuro mejor a sus pequeños. Un empleo, eso es lo que más pido, un empleo, porque ya, si ya, ya tendría ya para darles a mis hijos. Ese sueño de empezar a trabajar por fin se cumplió. Era un caso muy especial cuando ustedes hicieron justamente la historia de ella, era importante porque tenía tres niños. Lógicamente ahí tuvimos que hacer una inducción con Maritza, tuvimos que evaluar sus habilidades, sus destrezas, también su imagen, porque lógicamente la persona con discapacidad debe tener una autoestima también fuerte para poder desempeñar cualquier agración. Una empresa le tendió la mano. Lo bueno de Maritza es que tiene muy buena actitud, ha sido una chica que ha aprendido sumamente rápido. La hemos ubicado en un puesto que es vital para nosotros, que es la primera cara para nuestros clientes, que es en la boletería y servicio al cliente. Y se ha desempeñado de una manera magistral, realmente ha aprendido bien rápido los procesos que debe realizar y hasta ahorita no hemos tenido ningún tipo de inconveniente, todo lo contrario, ha sido puras situaciones positivas con ella. Ahora, con su uniforme y su sonrisa, atiende a cada uno de los usuarios. Bueno, fue, bueno, al comienzo un poco de nervios así, ¿no? Pero, bueno, gracias a Dios, primeramente ya al personal de aquí que, o sea, me cogió y, o sea, me dio la oportunidad de trabajar. Bueno, ya, y lo más importante, de hacer lo que a mí me gusta, estar en las computadoras. Ella sabe que cada paso es un salto que la llevará a un futuro mejor. Muy feliz me sentí, muy feliz, muy motivada. Sin embargo, hace falta que se le entregue la indemnización que se le prometió por su discapacidad. Sí, que esa persona pague por lo que hizo. Él sabe que yo no tuve la culpa, que yo estaba sentada encima de una vereda y él se trepó donde yo estaba. Maritza es una de las beneficiarias del Sistema de Integración Laboral, SILI. Esta alianza permite justamente el buscar, asesorar, orientar al usuario que tenga algún tipo de discapacidad, como también a los empresarios. Eso es una parte primordial para todos nosotros. Lo que nos permite es evaluar al usuario nuestro, a la persona con discapacidad, ver justamente ese diagnóstico, ver su currículo, ir potenciando en una capacitación, en una formación. Fortalecemos sus capacidades donde hay debilidades. A veces, solo basta una oportunidad para cambiar un mundo. El Servicio de Integración Laboral aproximadamente ha logrado a nivel nacional cerca de 18 mil personas integradas laboralmente. El Quito informó Andrea Valareso. Y agradecemos a cada persona, a cada institución que extendió esa mano generosa para ayudar a nuestra querida Maritza. Ahora continuamos con más información y les contamos que alrededor de 70 jóvenes del Circo Social de la Unidad Patronato Municipal San José, presentaron un show para dar por terminado el ciclo formativo de Arte Circense. Con un gran show de acrobacia, teatro y malabares, alrededor de 70 jóvenes de entre 14 y 29 años, dieron por terminado su ciclo formativo de Arte Circense, que es un proyecto de la Unidad del Patronato Municipal San José. Dando un espectáculo de primera, un show circense, acompañados también por otro de nuestros proyectos del Patronato San José, que es la Casa Metro Juventudes, quienes van a musicalizar todo el espectáculo. Es una fusión de estos dos centros dentro del proyecto Jóvenes Quito de la Alcaldía de Quito. Para varios de los estudiantes, pertenecer al Circo Social ha sido una experiencia que les ha cambiado su vida y que ahora definen que el circo no es solo teatro. Ha sido una experiencia agradable porque me he hecho grandes amigos y grandes profesores también y conocidos. A raíz de esto me he vuelto más responsable, me expreso más y más que todo he aprendido a perder miedo a la sociedad, más que todo. Este proyecto ofrece a los jóvenes tres siglos. El primero es una metodología grupal. El segundo es el perfeccionamiento de la técnica para desarrollar acrobacia, malabares o teatro. En el tercero, los jóvenes estudiantes refuerzan lo aprendido en los dos ciclos. Son jóvenes de todas las zonas del distrito, nos enfocamos mucho en restituir sus derechos. Para nosotros es como que desarrollar nuestro cerebro una capacidad más, es decir, nuestra motricidad avanza y avanza y avanza y nunca va a parar. Con este espectáculo se da paso a las inscripciones de los nuevos periodos de talleres permanentes, así como para los ciclos formativos. Las inscripciones son gratuitas y si usted está interesado puede hacerlo en las instalaciones del Circo Social, ubicado en la calle Buano y La Prensa. Lo único que necesita para la inscripción de los nuevos ciclos es una copia de cédula, dos fotos tamaño carnet, una planilla de cualquier servicio básico y llenar la ficha de inscripción. Desde el día lunes 31 de julio pueden inscribirse los jóvenes que estén interesados para ser parte de estos talleres abiertos. Son gratuitos para jóvenes de entre 14 y 29 años. Informó Patricia Aldaz. Vamos de recorridos gastronómicos vecinos, y esta vez tradicionales mercados de Quito en búsqueda de las mejores huecas de la ciudad. Vamos al de la Magdalena, les parece. Allá recibió a jueces que este próximo 3 de agosto van a dar a conocer a los ganadores de este concurso que está muy exitoso y que nos encanta por la gastronomía que se presenta. Con la banda de pueblo entonando el tradicional chulaquiteño, la Chiva del Sabor continúa visitando los principales mercados de la capital en busca de las mejores huecas. Esta vez los expertos gastronómicos llegaron hasta el mercado de la Magdalena, al sur de la ciudad. Promocionar toda la gastronomía y el arte culinario que tenemos en nuestra ciudad y justamente en los mercados que nosotros como municipio estamos a cargo y que queremos promoverlos, queremos mejorarlos y siempre brindando por supuesto una excelente calidad a los quiteños. Este exquisito recorrido se lo realizará por 20 mercados en el marco del concurso gastronómico que lleva adelante el Cabildo Capitalino en el que participan cerca de 200 comerciantes en busca del título Las mejores huecas de los mercados de Quito. Promocionar las habilidades del arte culinario de nuestros mercados. Las caceritas de nuestros mercados promuevan, hagan un delicioso trabajo, lo hagan siempre con calidad, con higiene y eso es lo que queremos demostrar a través de este concurso de las mejores huecas de los mercados y que están cordialmente invitados todos los quiteños y ecuatorianos. Un buen sabor, buena presentación, higiene son algunos de los parámetros que se evalúan en estos platos tan tradicionales y apetecidos por quiteños, ecuatorianos y hasta extranjeros. Platos hechos con productos sanos, productos frescos y con todas las medidas de asfixia necesarias. Seco de chivo y aguarlocro, encebollado, huatica y muchísimos platos más, usted los puede degustar en la gran final, este 3 de agosto en el mercado Iñakito al norte de la urbe. Fresco para todas las personas que nos vengan a visitar en los mercados. Cordialmente invitados a la gran final de este concurso que va a desarrollarse en el mercado de Iñakito para que escojamos cuál es la mejor hueca de los mercados de nuestra capital. En Quito informó Todos ustedes y que se queden en la señal de Televisentro porque viene mañana. Un buen mes, que acaba julio, llegamos un día a la vez. El de agosto se viene de ser espectacular. Mañaderos, que a continuación tenéis querido un abrazo. Perito, nos vemos en la jornada. Adiós. Adiós.